El oncólogo pediatra Sergio Miguel Gómez Dorantes, de Veracruz, denunció públicamente que no cuenta ni con medicamentos básicos para tratar a los niños con cáncer. Luego de la muerte de un bebé de dos meses que no recibió el tratamiento adecuado, el especialista grabó un video el 2 de octubre en el que se refleja su agotamiento. Él trabaja desde hace 15 años en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. El día de ayer falleció un niño que no debió haber fallecido. Y realmente me dolió mucho. Llevamos más de seis meses pidiendo quimioterapia y lo único que hemos recibido son oídos sordos. No me he peinado, no me he arreglado, son apenas las cinco y media de la mañana. Y quisiera preguntarles una cosa a los grandes directivos de la salud en México. ¿Cómo voy a manejar a los niños con cáncer? Desde hace más de un año, padres de familia y asociaciones en México han levantado la voz por falta de quimioterapias. Sin embargo, no hay registro de que un oncólogo pediatra lo haya denunciado. Pero no hay vincristina, piedra base y fundamental del tratamiento del niño con leucemia. No hay helias para ginasa, piedra base y fundamental del tratamiento del niño con leucemia. No hay doxorubicina. No hay cardioxania. Ni siquiera hay medicamentos para el vómito. De las muertes de los niños con cáncer de mi hospital, no me hago responsable. El oncólogo anunció un movimiento junto con padres de los niños para conseguir recursos y comprar medicamentos. Sigo diciendo, no es un honor, no es un honor morir por Obrador. Y no es un honor morir a causa de López Obrador. Mi problema es que yo le doy la cara a los pacientes, yo soy el responsable de los pacientes y yo los veo morir. Si ustedes no quieren hacer nada, quítense de en medio. Suficiente daño han hecho. En entrevista, el oncólogo narró que han tenido que cambiar medicamentos de los esquemas de quimios y esto daña el tratamiento. A lo mejor esta semana necesitan etopósido y no hay etopósido, entonces le pones algún medicamento similar. Es lo que hacemos, tratamos de estar haciendo malabares para poder dar el tratamiento. Luego de su denuncia, la Asociación Aris Roja de Veracruz reunió gracias a ciudadanos más de 3 millones de pesos para comprar medicamentos y el oncólogo se rapó en agradecimiento. El especialista recalcó que los niños con cáncer tienen altas posibilidades de salir adelante, siempre y cuando reciban el tratamiento adecuado y a tiempo.